La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Partido del Trabajo. Con la venida de la Presidencia. Adelante. Nadie puede construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Y hoy quienes estamos a cargo de las relaciones exteriores de nuestro país estamos trabajando de manera progresista. Es claro que en México se ha distinguido por ser un país hospitalario que respeta los principios de autodeterminación de los pueblos. Nosotros no pretendemos ser el farol de la calle y obscuridad de nuestra casa. Nosotros nos oponemos a cualquier forma de injerencia en los pueblos con gobiernos legalmente constituidos. Como grupo parlamentario del Partido del Trabajo luchamos por contar con un país donde podamos desarrollar nuestras capacidades y en donde podamos trabajar y aspirar a un futuro digno para nosotros y nuestros hijos. Ante esta aspiración vemos como acertadas las políticas que está implementando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que es un presidente que recorrió el país y por lo tanto tiene la película completa sobre las necesidades de aquellos pueblos del sur de la República. La política exterior de este gobierno va de la mano con la protección de los derechos humanos a las que el Estado mexicano se ha comprometido y lo sabemos porque la vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica representa oportunidades, pero también retos, los cuales son más notorios en estos momentos. No olvidemos que es nuestro mayor socio comercial, también es la potencia económica número uno y militar en este planeta. Sin embargo, nosotros como aliados de este gobierno estamos convencidos de que la política exterior que se ha venido desarrollando es la adecuada. Para contrarrestar todos estos embates que los organismos internacionales que por medio de sus políticas pretenden influir en las decisiones económicas de los países y aunque las respetamos, también creemos que la mejor manera de sacar adelante a nuestro pueblo es por medio de las políticas justas que permitan el fortalecimiento de los vínculos con las naciones con las que compartimos lazos de amistad y de comercio. El canciller, Marcelo Ebrard, hizo mención acerca de que el gobierno de México pidió el apoyo a la Cepal para preparar un plan de desarrollo integral para el sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. La participación de México y su atención a flujos migratorios, así como el combate a las desigualdades, que en palabras del canciller rebasa el millón trescientas mil personas. Por lo anterior, somos conscientes de nuestra obligación como país de paso de migrantes. El gobierno de México considera que la migración debe ser una opción y no una situación obligada o forzada por la pobreza y la inseguridad. Con la decisión, el compromiso y la participación de varios países se podrían generar 60 mil empleos y de esta forma generar bienestar en sus lugares de residencia, logrando con esto detener la migración forzada. Para nadie, es secreto que muchos de nuestros connacionales se fueron a buscar un mejor futuro a otros países, principalmente a los Estados Unidos. Y aunque estos migrantes representan una fuerza laboral importante, se observa que en algunos sectores de la población estadounidense son susceptibles a la desinformación, misma que está generando un ambiente de odio en contra de nuestros migrantes. Por lo anterior, es que apoyamos los principios básicos de nuestra política exterior. Ya lo dijeron antes, no podemos exigir el respeto que no damos a los migrantes que pasan por nuestro país. Señoras, señores diputados, seamos sensibles a aquellos que por violencia y desempleo tienen que salir de su casa enfrentando los peligros de las mafias internacionales y si, en el mejor de los casos, llegan a la frontera, se verán obligados a vivir en cinturones de miseria, siendo objeto fácil de redes de trata de personas o de grupos de la delincuencia organizada. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo sabe que el gobierno debe redoblar esfuerzos para la protección del patrimonio cultural y su defensa en contra de los que lucran con el patrimonio. El Partido del Trabajo está por una política exterior de amistad y de lazos que fortalezcan las relaciones para traer lo mejor para México, pero también que México brinde lo mejor que tiene para los demás países. Es cuanto. Gracias. En el uso de la palabra la diputada.